Juristas advierten que la imputación pública que le hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia a la jueza Huilda Reyes lo inhabilita para conocer un juicio disciplinario contra la magistrada. Rentería Montero también está en directo con nosotros. Nos explica qué fue lo que dijeron estos juristas. Adelante, Rentería. Gracias. Los juristas consultados refirieron que cualquiera sea la decisión del Consejo del Poder Judicial, organismo que preside Mariano Germán Mejía, podría ser objeto de ataque. Los pronunciamientos de Mariano Germán Mejía respecto al supuesto soborno que recibió Huilda Reyes le colocan en condición de juez y parte en el caso, esto a decir, de juristas. Diego Babado Torres sostiene que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de antemano está imposibilitado para conocer de un posible juicio disciplinario contra la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. En el momento mismo en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia da estas declaraciones que son indiscutiblemente imputativas hacia una persona que va a ser procesada en un órgano que él preside, indiscutiblemente que eso lo inhabilita a ser parte de ese órgano colegiado del Poder Judicial. Indicó que con las imputaciones públicas contra la magistrada Germán Mejía vulneró el principio de inocencia establecido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, también el 69 de la Constitución. Toda persona que va a ser procesada, ya sea penalmente o disciplinariamente, tiene una presunción de inocencia que la arropa y que le corresponde destruir esa presunción de inocencia a quien acusa. Sin embargo, otros juristas consultados sobre el asunto defendieron la posición asumida por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque precisaron no debió revelar elementos de una investigación. No debió revelar las interioridades de una instrucción, pero evidentemente no creo que haya sido una falta, porque lo que hizo fue tratar de esclarecer la situación que se presentaba, en la cual la persona dijo que recibió órdenes de arriba. Para Juárez Castillo Semán, el presidente del alto tribunal se vio obligado a responder ante los cuestionamientos públicos que formulara el procurador de la República, Francisco Domínguez Brito. Quien lleva el asunto al público no es el presidente de la Suprema, él es el procurador cuando quería reventar el tema de Felipe Autista. En lo que sí coinciden los profesionales de la toga y el birrete es que el caso de alegado soborno, que involucra a varios jueces de tribunales ordinario, afecta la credibilidad del Poder Judicial. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería.